La policía del departamento de Risaralda logró la captura de 19 personas por distribución de estupefacientes. Esto lo lograron a través de 16 allanamientos. La ampliación de esta noticia en minutos por CNS Noticias. A través de la operación Plan Cazador 2, la policía metropolitana de Pereira logró la captura de 17 personas, entre las que figuran tres, que están sindicados de homicidio. La gobernación de Risaralda ha invertido más de 30 mil millones de pesos en el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos en varios municipios del departamento. Conozca los hechos judiciales que dejó este puente testigo en Caldas y Tindío. Más información en nuestro bloque regional. ¿Qué piensan en la calle Los Pereiranos de la citación de la Corte Suprema de Justicia al hoy senador Álvaro Uribe Vélez? ¿Conoce usted los síntomas de la tuberculosis, cómo se puede contagiar y cómo tratarla? Se lo contamos en Hablemos de Salud de Canal CNS. Deportivo Pereira venció un gol por cero a Boyacachico en condición de local. Pereira Fútbol de Salón le ganó 4 goles por cero a Faraones en la ida de los cuartos de final del campeonato profesional de fútbol de Salón. Conozca los detalles y los secretos de las últimas horas en las campañas políticas en el ruedo político de Canal CNS.